Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y le doy la bienvenida a esta zona de entrevista. El día de hoy estamos platicando totalmente en vivo con el director del Sistema Integral de SEO Público, mejor conocido como SIAP, Roberto Centeno Valadez, a quien le agradezco que esté aquí presente en el estudio y que tenga la amabilidad de platicar con nosotros. ¿Cómo le va, director? Muchas gracias. Muy bien, Mari Carmen. Estoy a sus órdenes. Qué bueno, director. Oiga, pues empieza el año con mucho trabajo para el Sistema Integral de SEO Público. En este inicio de año viene la feria. Hay eventos masivos que son importantes y que también requieren de una intervención particular y directa de parte del SIAP. ¿Cómo han estado trabajando en esta situación? ¿Cuáles son las labores que han realizado a lo largo del año, director? Así es, Carmen. Como bien lo dicen, lo comentan y es de todo mundo conocido, es que el Sistema Integral de SEO Público no duerme. Trabaja los 365 días del año y a partir de que inicia el mes de enero, pues iniciamos con un evento muy fuerte que es la feria. Es un evento que nos demanda una atención muy puntual en términos de infraestructura, en términos de logística, por supuesto, y de lo que es el recurso humano. Entonces, para nosotros el brindar una atención integral al evento de la feria estatal en León, bueno, nos permite que nosotros empecemos con una dinámica muy fuerte y poder atender a través del año el gran número de eventos que se presentan, como puede ser el globo, el rally, motofiesta, Día de la Familia, Día de la Romería de la Raza. Hay una serie de eventos de carácter también religioso, deportivo, en donde lo atiende el SIAP. Y en el caso de la feria, bueno, es un evento muy demandante que cada vez nos está arrojando mejores resultados, Carmen. ¿Cuáles son algunos de los resultados o de las acciones que hizo el SIAP y, bueno, qué resultados dieron estas acciones en la feria? Bien, en el caso ahora de la feria y durante el periodo que duró, tenemos un número aproximado de asistentes que ronda los 6 millones de visitantes. Esto hace que la cantidad de visitantes generen una muy buena cantidad de residuos. Así es. Los residuos, si los pudiéramos catalogar en orgánico e inorgánico, estos residuos son los que nosotros nos encargamos de poder separar. Actualmente, en la feria que acaba de terminar, se tuvo una cantidad muy fuerte, alrededor de 900 tambos, que quienes asistieron a la feria podrán recordar que los tuvimos repartidos a todo lo largo y ancho de las instalaciones. Estos eventos, estos tambos estaban rotulados para que la gente de origen no separara el orgánico del orgánico. El orgánico que nosotros separamos, estamos hablando de valorizables, este inorgánico es PET, cartón, un poco de HDPE, vidrio, aluminio. Esto lo hacemos en un centro de separación, que es un área que está confinada, que está separada, que los visitantes no se percatan de que existe. Junto a la velaria nosotros tenemos un área que está amurallada, no se nota, ahí tenemos grandes tolvas, ahí tenemos de 30 metros cúbicos las tolvas, en donde nuestro personal en los dos turnos, alrededor de 80 personas, están haciendo la separación de los residuos. De tal manera que esta sea una feria ecológica y ambientalmente con un buen equilibrio, dado que en la separación que hacemos, todo lo que es rechazo orgánico se manda al relleno sanitario, a su disposición final, y todo lo que es inorgánico valorizable, pues eso se transforma en recurso económico que nos permite seguir adquiriendo papeleras, tolvas, cestos para basura, etc. Es un evento que durante este 2019 incrementa más del 20% en relación al año del 2018. Nosotros logramos tener ya 70 toneladas valorizables, que no es poca cosa, estamos hablando de 70 mil kilos, que ya logramos separar, que ya no están yendo al relleno sanitario y que generan un recurso para seguir comprando la infraestructura. En términos generales fue un evento exitoso, la intervención que hace el SEAP fue muy favorable y también la opinión de los visitantes en cuanto a que es una feria limpia, ordenada y con mucho equilibrio ecológico. Así es. ¿Qué tanto colabora la gente en la separación de la basura desde un inicio? Ahí tenían bien marcados los botes o las papeleras con los residuos inorgánicos, con las categorizaciones de papel, de plástico. ¿Qué tanto ayuda a la gente y qué tanto nos hace falta participar como ciudadanos en esta cuestión? Bueno, estamos hablando ya en términos ya de cultura. Es importante que nosotros nos culturicemos tanto en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en los hogares, en los eventos como este, ¿no?, de carácter público, eventos masivos. De poder separar de origen es muy importante, eso es la clave que viene a impactar en los resultados ambientales. Si nosotros iniciamos ahorita ya poniendo los tambos, los estos diferenciados de orgánico e inorgánico, ya estamos generando cultura. Efectivamente, sí tenemos todavía algunas limitantes, todavía nos revuelven los residuos que se arrojan a los tambos. Nos va a llevar tiempo acostumbrarnos, lo debemos de hacer en las escuelas, en los negocios. Lo tenemos que permear para que nos enseñemos a separar de origen y a diferenciar lo que son los orgánicos, que son la parte de los residuos vegetales, lo que generamos en las casas o comercios o restaurantes, de los inorgánicos, que esos son reciclables y nosotros el reciclar los materiales, pues nos permite reducir el consumo y extender la vida útil del relleno sanitario. Es totalmente un tema cultural y en nuestras campañas, pues estamos solicitando mucho la participación de los ciudadanos. Oiga, director, viene otro evento multitudinario que también es importante para la entidad ya consolidado, que es el Rally. Este, pues implica o afecta en varias comunidades de León. ¿Cuál es la intervención que tiene el CIAP? Porque sé que desde el principio, desde la primera edición del Rally, han estado contribuyendo. ¿Qué va a pasar en esta edición? Así es. Es el 16º Rally. Nosotros hemos estado interviniendo en el Sistema Integral de Aseo Público y trabajamos varias zonas, porque están en las áreas de PITS, la parte de Poliforum, la parte del autódromo y lo que son los caminos rurales, en donde se corre ya una muy buena parte de la competencia. El trabajo que desarrolla el CIAP es un trabajo de manera integral, porque nosotros atendemos desde los accesos, vialidades, bulevares principales, en donde recorren los competidores o los visitantes, de tal manera que se tenga desde un inicio en estos recorridos, un ambiente limpio en lo que son las vialidades, camellones, o bien los baldíos que puedan circundar por estas zonas. Nosotros, en lo que se refiere a los recorridos que se hacen en campo, en las terracerías, nosotros tenemos instalado campamento, donde nuestra gente durante cuatro días pernocta en estas comunidades rurales, para poder estar atendiendo de manera pronta, pasa 25 comunidades. Entonces, es importante que en la intervención que hace el CIAP, se tenga atendidos todos los recorridos, alrededor de 150 kilómetros que se recorren en las competencias. Tenemos que tener el equipo y subimos infraestructura, subimos tolvas, subimos camiones, subimos camiones de tres toneladas, más pequeños, y subimos una cantidad muy importante de gente al campamento, para poder estar recuperando los residuos. Ahorita, en concordancia con el área de gestión ambiental, estamos fomentando y llevando a cabo con una serie de actividades un rally verde, que tiene un enfoque diferente y más rico de lo que hemos venido haciendo en el pasado. Es el rally verde. ¿De qué se trata el rally verde y cómo van a estar interactuando con la sociedad? Es muy interesante, Carmen, porque el rally verde viene también mucho con la participación de las familias, de las personas que viven en las comunidades rurales. Estamos, junto con gestión ambiental, llevando a cabo el desarrollo de huertos familiares, de elaboración de composta, de dónde se va a generar, de los residuos orgánicos que recuperemos durante el evento, toda esta parte orgánica nos va a permitir hacer composta para poder regresar a esta composta en algunas de las comunidades para apoyar en la sustitución de fertilizantes de carácter químico por fertilizantes naturales hechos a base de composta. Vamos a estar dando una serie de pláticas, vamos a estar dando talleres de manera conjunta en las comunidades, vamos a hacer talleres de separación para enseñar también en las comunidades cómo separar los residuos, qué es un PET de un HDPE, qué es un plástico, cuáles son valorizables. Estos talleres van a permitir generar una cultura y también fomentar la cultura de la separación de origen en las comunidades rurales. Es un proyecto muy interesante, esperemos que con lo que se genere de composta, con los talleres que se den, pues vayamos generando un cambio importante, en la cultura también en las zonas rurales. ¿Cuándo va a arrancar este Rally Verde? No sé si tendrán intervención previa al evento ya como tal del rally o continuarán a tener después. Sí, el rally es del 7 al 10, claro que nosotros tenemos intervención antes, porque esos accesos y vialidades tenemos que trabajarlas desde antes. El rally ya en lo que es sus recorridos de campo tiene muchas restricciones por los horarios, de tal manera que nosotros no podemos estar subiendo los equipos todos los días. Esa es la razón a la que obedece que nosotros tengamos que tener un campamento y nuestra gente duerma y haga sus alimentos arriba. Entonces, es un proyecto demandante para nosotros, pero en concordancia con la dirección de turismo y hospitalidad, con los organizadores del rally, con gestión ambiental, con SIAP, pues hemos hecho un equipo muy preocupado por tener cada vez una mejor logística y mejores resultados en términos ambientales. Eso es muy importante. ¿Qué personal de parte del SIAP va a estar ahí? O sea, ¿qué cantidad de personas y cuáles son los servicios que la gente que va a estar en el rally puede encontrar de parte de ustedes? Nosotros subimos alrededor de 80 personas, entre lo que son ya los trabajadores, los peones, los choferes, son las personas que nosotros subimos. Ellos se encargan de estar recuperando. Ponemos alrededor de 200 tambos repartidos en zonas estratégicas y ellos se encargan de estarlo recuperando. Los separamos, mandamos a la disposición final lo que ya no tiene un uso y lo demás, como lo comenté, pues se separa el orgánico para la composta y el inorgánico valorizable para la venta. Es un evento que no nos arroja volúmenes muy grandes. Estamos esperando recuperar de 1.500 a 2.000 kilos de valorizables. Es una tonelada y media o dos las que vamos a recuperar. Pero es muy importante hacerlo porque dentro de estos residuos inorgánicos viene vidrio y para nosotros el vidrio es muy importante estarlo separando de origen. El vidrio que separemos, hablando de lo que es el rally, lo vamos a procesar para poder regresar a las comunidades y ha transformado en vasos, floreros y contenedores que puedan servirles para el uso cotidiano. Eso es lo que venimos haciendo en el programa que tenemos actualmente de vidrio, en donde ya le estamos dando un uso adicional y estar dejando de depositar en el relleno sanitario las botellas. Director, no quisiera terminar la entrevista sin dejar pasar el tema del asunto de la recolección en la ciudad. ¿Cómo se ha ido realizando a lo largo de este 2019? Y más o menos platicar, o si nos puede contar un poco del número de quejas que reciben y cómo les dan solución. Sí, nosotros recibimos, lo mencionamos como reportes ciudadanos, que es lo que recibimos nosotros. Cuando nosotros recibimos una llamada o recibimos un correo por redes sociales o bien acuden personalmente al CIAP los ciudadanos, nosotros abrimos un folio, le otorgamos un folio y abrimos un reporte que se le da seguimiento. Y a nosotros nos reportan terrenos baldíos, casas abandonadas, vecinos que no respetan los horarios y las frecuencias, o bien que no barren el frente de su vivienda. Nosotros tenemos dos conductos, lo que son las visitas y recorridos que hacen nuestros inspectores y los reportes que recibimos de los ciudadanos. Para darnos una idea, nosotros hacemos operativos de concientización. El año pasado andábamos alrededor de 90 operativos. En estos operativos nosotros trabajamos por zonas y en donde vemos zonas que están impactadas, como ya comenté, con casas abandonadas, lotes baldíos o residuos diseminados en lo que son las vialidades o las calles. Nosotros dejamos sanciones. Debemos de estar el año pasado en alrededor de 900 sanciones que nosotros otorgamos tanto a comercios, industrias o casas habitación. La primera sanción que nosotros hacemos es de cortesía. No tiene un cargo económico para los ciudadanos. La reincidencia es lo que provoca que nosotros ya tengamos multa. Casi en el primer aviso que se les deja, los ciudadanos prestan atención y remedian la falta que se esté cometiendo. Hay alrededor de 80 o 90 que no se dio así, que pudiéramos llamar reincidencia, y donde sí tenemos que aplicar una multa económica, que puede ser por no barrer el frente de su vivienda, por no respetar los horarios y frecuencias, o tirar la basura en un lugar que no es autorizado por nosotros. Actualmente estamos recibiendo 1.600 toneladas en el relleno sanitario. ¿Diariamente? Diariamente. 1.200 son residuos sólidos urbanos y 400 son de particulares. Entonces, pues es muy demandante el trabajo que hacemos en cuanto a lo que es la recolección y, por supuesto, en la disposición final. Hay una buena respuesta de la ciudadanía. Recordar que tenemos en la zona norte, tenemos recolección diaria. En la parte sur de la ciudad, suroriente, surponiente, lo tenemos terciado. Entonces, eso complica un poco los recorridos que nosotros hacemos. Sin embargo, estamos haciendo rediseños de rutas para ser más eficiente y llegar a índices más fuertes que actualmente son del 94%. Cubrimos el 94% de la ciudad, incluyendo zonas suburbanas y, por supuesto, la zona rural con toda la complejidad que tiene. El municipio tiene 600 comunidades rurales. Entonces, bueno, es la atención que brinda el Sistema Integral de Aseo Público. Tiene que estar para que nos recuerde en números de contactos o redes sociales que tengan ustedes a la mano para que la gente pueda ponerse en contacto si tiene alguna duda o una sugerencia o queja. Con mucho gusto. Es arrobaaseopúblico o bien en el 194 2600. Pueden llamarnos por teléfono, pueden acudir a Río Santiago, número 200, en la Colonia La Luz, en donde atenderemos en el mostrador también su reporte o bien la entrega que nos hagan de llantas electrónicos. Cosas en desuso que se los recibiremos también en Parque Cárcamos o en lo que es las instalaciones del CIAP. Muy bien, director. Pues agradecemos mucho este diálogo que ha tenido con nosotros y pues ojalá próximamente nos visite para traernos resultados de este Rally Verde. Muchas gracias, Carmen. Con mucho gusto. Hasta luego, director. Pues bueno, ahí tienen ustedes la entrevista este día martes, Roberto Centeno, director del CIAP, con la información que se estará desarrollando durante el Rally Verde ya a celebrarse en unos días en este municipio de León. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.